¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver Tico paciente, Kouzi, que le gana Tico, que va con el trade. ¡Buena Tico! Lo mata Rafita a la de estos que la esquiva. Volaba un muy por ahí. Los dos en coma. Muy tocados, eh. A ver Kouzi. Buscando el borde. Se queda a abrir Tico, que tiene ventaja de ángulo. Sala a comerlo. Ayudaba. A ver, me sigue dando espacio a la de estos que entró en las piernas. Rafita lo mata. Y puede implantar, pero a cambio un jugador perdido. Sí, los humos se van a empezar a disipar. Solamente le quedan dos molotovs a la gente de Furios. Viene utilizada la primera. Y si no escucha quemarse a Fares, el spray a través del humo. Y termina cayendo. El jugador de WAP. De memoria. Mantenido el ángulo por Rafita. Lacer que quería rasgar. Terminaba sufriendo Tico. Ya está cantado. Y aparece Races para eliminarlo. Toma la delantera en este ritmo y que la gente de WAP. Ojo con eso. Kaiser y Andrew. Los dos parados en la misma posición. ¡Doble! Para Kaiser. Triple. Y cierra la ronda. Ronda que podía ser clave para este partido. ¡No, Andrew! Te va la espalda. Si Taimea viene y mata Races, se hace una ronda. Te va por un head. Leo también. Rompo los dientes. Era el de Rafita y Andrew que dice ¡Toma! ¡Regalito tempranero! ¡Felices fiestas! Dice Andrew. Pero todavía falta para Navidad. Lo que sí, uno de cero para Furious. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!